Después del parate, Real Potosí consiguió su primera victoria, fue ante Aurora y el cuadro Cochabamblino que dos derrotas consecutivas lo están dejando en el fondo de la tabla de posiciones. Vamos a ver las incidencias del cotejo a continuación y la victoria de Real Potosí. Nos trasladamos para ello al Víctor Agustín Ugarte. En el minuto 45, el pase de Darío Torrico, iba a llegar el gol de Amircar Sánchez. Qué buen gol, qué buena definición, Amircar Sánchez, como siempre destacando en el equipo del pueblo. En pase había otro compañero, pero él decide encajarle y marcar el 1-0 sobre Real Potosí. Sin embargo, se iba a caer el plantel de Cochabamba, iba a llegar al minuto 58 el pase de Jesserote y el gol de Vladimir Ortega. De esta manera, el encuentro quedaba empatado 1-1. No pudo cabecear la defensa y termina encajándola Vladimir Ortega. Y ya para cerrar el cotejo al minuto 67, el gol de Jesserote. Nuevamente, que se iba a convertir en una de las figuras, Gerardo Jesserote, que también era el capitán de este encuentro del cuadro potosino. Y va a marcar el 2-1 a favor de Real Potosí sobre ahora. Bueno, regresamos a la tabla de posiciones. ¿Cómo se encuentran? Primero diastronas con 25 unidades, más 12 gol de diferencia. También tiene 25 unidades, solo es ready, más 11 gol de diferencia, 25 palma flor, pero más 7 gol de diferencia. Royal Pari tiene 24 puntos, Bolívar 23 al igual que Blumen y también Wilsterman. La segunda parte de la tabla, San José tiene 19 unidades. Hasta ahí serían los premios, tanto de Libertadores como de Sudamericana. Nacional Potosí, 18 puntos, Real 18, Bavirá 17, 15, Real Santa Cruz, 14, Oriente Petrolero y 10 unidades. Está Aurora de Cochabamba. Y hoy arranca la décimo quinta jornada con un partido. Diestronas recibirá a Real Santa Cruz en el estadio Hernando Siles a las 19 horas. Mañana Royal Pari se enfrentará a Palma Flor, ambos punteros. Nacional Potosí recibirá a Oriente Petrolero y Blumen se enfrentará a Nacional Potosí. Y el día viernes, Aurora recibirá a Always Ready en Cochabamba. Bolívar se enfrentará a San José y Clásico Nacional y Guadirá recibirá en la Caldera del Diablo a Wilsterman.